Buenas noches, un nuevo vídeo, bueno, un nuevo mini trailer de Call of Duty Ghosts, porque no se puede llamar de otra manera, es un trailer bastante pobre, por decirlo de alguna manera, en el que básicamente pues nos muestran bien poco, así que bueno, lo tenéis en la descripción. Básicamente lo único que nos muestra son pequeñas localizaciones del mundo, varios puntos de localizaciones y tal, no sabemos si, bueno, tendrá que ver con algo dentro del juego, mapas o lo que sea dentro del multijugador, pero bueno, básicamente pues al final nos vuelven a recordar la fecha del 14 de agosto a las 7 y media. Ya sabéis que se mostrará por primera vez el multijugador, habrá un reveal, no sé si será un trailer solamente, no sé si será varias partidas o qué será, pero bueno, a las 7 y media podremos verlo el día 14 de agosto en la página oficial de Call of Duty y en diferentes sitios más, cuando pongan ya un streaming o algo ya avisaré y tal. Bueno, pues este trailer básicamente es para esto. Yo la verdad quería comentar una cosilla, parece ser que está bajando mucho el nivel de atención de Call of Duty Ghosts y la verdad me sorprende bastante, ¿no? Yo era una de las personas que pensaba que realmente el entusiasmo de la gente no iba a bajar realmente tanto y parece ser que está siendo así, está bajando el nivel de interés de la gente y la verdad es que Infinity War se tiene que poner las pilas, se tiene que poner bastante las pilas o incluso trailer se tiene que poner las pilas el año que viene también para atraer algo nuevo a las personas. Y esperemos que el día 14 de agosto la gente esté satisfecha o veamos algo que realmente pues merezca la pena, ¿no? Que la gente diga, coño, esto merece bastante la pena gastarme el dinero. Recordar que gente que, bueno, no tiene dinero para comprarse juegos todos los meses o yo qué sé, o solo se puede comprar uno al año, ¿no? Y realmente GTA V está por delante de casi todos los juegos ahora mismo en lo que son reservas. Si nos vamos a la lista de reservas de Estados Unidos, el nivel de reservas que tiene GTA V está por encima de cualquiera. Primero y segundo puesto lo tienen ellos, uno en Xbox 360 y otro en PlayStation 3. El primero y el segundo puesto son de GTA V y parece ser que ha remontado Call of Duty Ghosts en reservas a Battlefield 4. Ya sabéis que hace dos o tres semanas ya hice un vídeo sobre las reservas y tal, y iba a Battlefield 4 por delante de Call of Duty Ghosts. Y bueno, parece ser que ahora mismo lo ha superado. Yo no sé si la gente está viendo algo que realmente le interesa o qué es lo que está realmente ocurriendo. Pero realmente es uno de los juegos quizás más criticados, pero que se sigue vendiendo de una cantidad brutalmente exagerada, ¿no? Exagerada, exagerada, exagerada de cojones. Con lo cual, bueno, yo creo que la gente mientras esté satisfecha con el producto va a seguir siendo así, ¿no? Realmente, pues, yo dentro del mundo del Call of Duty ya sabéis que he jugado a casi todos. Y realmente me lo he pasado muy bien, ¿no? Con casi todos. Mi nivel de interés quizás está bajando, sí, en cierta parte, ¿no? No juego lo que jugaba antes, eso está mega claro, ¿no? Antes en el COD 4 me tiraba varios días, horas y de todo. COD 5 lo mismo. Luego ya, pues, Modern Warfare 2, aunque os parezca mentira, pues, no me gustó mucho, la verdad. No sé, a la gente le gustó mucho, pero a mí, realmente, lo de tirar lanzagranadas todo el rato y tal, que, bueno, que si hubiera empezado a subir vídeos en esa época, yo creo que los gritos que he pegado antes no son comparables a los de ahora ni de coña, ni os lo imagináis, ni os lo imagináis. Así que, bueno, veremos a ver lo que hacen. Yo, mientras tanto, espero que metan el Dragon Off. Es algo que estoy pidiendo a saco, si no tendré que hacer una propuesta, un click to tweet para spamearles la cuenta Infinity War para que metan el Dragon Off. Quiero volver a jugar con ese arma y quiero que sea buena esta vez. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que traen. Así que, bueno, nada más, chavales. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!